Y ahora ¿Qué nos van a decir? Ahora ¿Qué nos van a contar? Después de tanta mamada Otra vez volvió a ganar el PRI Y ahora ¿Quién nos podrá ayudar? Ahora ¿Qué nos irá a pasar? Después de tanta mamada Otra vez volvió a ganar el PRI Son los mismos raterazos Que siempre nos han robado Aunque les cambie la cara Son los mismos desgraciados Y ahora ¿Qué nos irá a pasar? Después de tanta mamada Otra vez volvió a ganar el PRI No me chinges Prometieron muchas cosas Que jamás van a cumplir Y a las que ya están arriba, nos la van a dejar ir Y ahora